Star Wars Conocida en español como La Guerra de las Galaxias, es una de las películas de ciencia ficción más exitosas y uno de los films más influyentes en la historia del cine. Escrita y dirigida por George Lucas y protagonizada por un elenco de actores en su mayoría desconocidos hasta ese momento, es la primera parte de la trilogía original y el comienzo de una enorme saga de secuelas e historias relacionadas que, 40 años después, no para de crecer y sigue emocionando a varias generaciones y ganando millones de fanáticos en todo el mundo. Pero como suele suceder en estas grandes películas, el éxito no estaba asegurado ni era evidente cuando en 1973, George Lucas terminó un borrador con vagas ideas de una historia con un estilo similar a las aventuras de Flash Gordon y Buck Rogers de los años 30. Los estudios Universal y United Artists rechazaron sus ideas porque la mayoría de los films de ciencia ficción de la época no eran muy populares y raramente superaban los 20 millones de dólares de recaudación. En cierta forma, Lucas se sentía aliviado porque su experiencia previa con las grandes corporaciones no fue agradable, ya que sus dos películas anteriores, THX 1138 y American Graffiti, fueron desestimadas y reeditadas sin su consentimiento. Sin embargo, sabía que no había otra forma de hacer lo que quería y le presentó Star Wars a Alan Ladd Jr., que aunque no veía potencial en la historia, sí lo veía en él. En los primeros borradores del guión, el nombre de Luke no era Skywalker, sino Starkiller, y era un general de 60 años. Han Solo era una criatura extraterrestre de piel verde y con branquias, y el concepto de la fuerza no estaba completamente desarrollado. En su lugar, se hablaba del cristal kyber, una especie de santo grial galáctico. Entre otras obras, se inspiró en el libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, en el que discute su teoría del camino del héroe. Similitudes tanto en los personajes como en la narración, que se suelen encontrar en la mitología y leyendas de diferentes culturas alrededor del mundo, como por ejemplo, el joven en busca de aventuras, el sabio y mentor, la princesa en apuros, el cínico que cree saberlo todo, y solo se preocupa de sí mismo, y la representación del mal y la oscuridad. Se pueden encontrar muchas similitudes con la película La fortaleza escondida, de Akira Kurosawa, uno de los directores favoritos de George Lucas. En la historia, contada desde el punto de vista de dos campesinos, una princesa dirige a un grupo de rebeldes contra un imperio opresor. ¡Gracias! 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 Incluso, el almirante Motti casi menciona el título antes de que Darth Vader lo interrumpa. El artista Ralph McQuarrie realizó unas pinturas con representaciones de algunas escenas para que los ejecutivos del estudio tuvieran una mejor idea de cuál era el concepto y la estética del film. Aunque pensaba que nunca se llevaría a cabo porque la construcción de esos escenarios resultaría demasiado costoso. El guión más las ilustraciones causaron una buena impresión, tras lo cual Lucas recibió la aprobación para comenzar con la producción. George Lucas realizó el casting de los actores junto a su amigo y director Brian De Palma, que estaba buscando actores para la adaptación de la novela de Stephen King, Curry. Durante un periodo de seis meses, cientos de jóvenes actores fueron entrevistados, debido a la costumbre de Lucas de trabajar con nuevos y desconocidos talentos. Por esta razón no se le permitió audicionar a Harrison Ford, porque ya había participado en American Graffiti, pero ayudó a realizar las pruebas de diálogo de los actores entrevistados. Actores como Kurt Russell, Sylvester Stallone y Robert Englund audicionaron para el papel de Han Solo. Sin embargo, después de una ardua búsqueda, Lucas quedó convencido de que Ford, que en ese momento obtenía sus principales ingresos de su trabajo como carpintero, era el indicado para encarnar al personaje. Soy solo, soy el capitán del Millennium Falcon. Englund, que actualmente es reconocido por interpretar a Freddy Krueger, fue el que lo recomendó y convenció a Mark Hamill de presentarse a la audición. Según recuerda Hamill, se sorprendió cuando leyó por primera vez el título del guión, que no era La Guerra de las Galaxias. El título original era, Las aventuras de Luke Starkiller, tomadas del diario de los Wills, saga número 1, La Guerra de las Galaxias. Carrey Fisher, hija de la actriz Debbie Reynolds y del cantante Eddie Fisher, fue seleccionada para interpretar a la princesa Leia Organa, pero con la condición de que asista a un programa de pérdida de peso para que baje unos 5 kilos antes de empezar la filmación. Chewbacca fue interpretado por Peter Mayhew, que en ese momento trabajaba como auxiliar de enfermería, y se inspiró en Indiana, el perro de George Lucas, que solía hacer de copiloto cuando éste conducía. Con una estatura de 2 metros y 18 centímetros, lo único que tuvo que hacer Mayhew para conseguir el papel, fue ponerse de pie. Los androides fueron interpretados por Anthony Daniels y Kenny Baker, que gracias a su baja estatura, fue el encargado de meterse en el interior y darle movimiento a R2-D2. Aunque en algunas escenas era manejado a control remoto. Anthony Daniels confesó que solo fue a la audición por cortesía, no estaba muy entusiasmado por interpretar a C-Tripeo. Pero eso cambió cuando vio las ilustraciones de Ralph McQuarrie, y se sintió atrapado por la vulnerabilidad en el rostro del androide. Darth Vader fue interpretado por el físico-culturista y actor David Browse. Pero como su voz era poco intimidante, sus diálogos fueron reinterpretados por James Earl Jones. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, Jones no quiso que su nombre aparezca en los créditos, porque en ese momento era un actor en crecimiento y no quería ser encasillado en el personaje. Antes que él, Orson Welles había sido considerado para doblar la voz, pero lo descartaron porque ya era un actor muy conocido y además era una persona difícil de tratar. No hay nada más importante que el simple acto de la gente que se juntan. ¿Puedo tener una otra pregunta? ¿Por qué? Yo lo hice bien. Mira, no estoy acostumbrado a tener más de una persona ahí. Una otra palabra de ti y tú vas. ¿Es que es claro? Sí, señor. Yo tomo direcciones de una persona bajo protesto, pero de dos no estoy todavía. ¿Quién eres? No, soy el ingeniero. ¿Por qué me estás preguntando por otra? Cuando se estrenó en 1977, el título que aparecía en la pantalla era La Guerra de las Galaxias. Pero a partir del relanzamiento de 1981, se le agregó el subtítulo Episodio 4 Una Nueva Esperanza. El estilo del texto que acompaña al título es un homenaje a los episodios de la serie de Flash Gordon, al igual que las transiciones. Las primeras escenas se filmaron en Túnez, en donde no fue tarea fácil. En el primer día de filmación, se desató la mayor lluvia en 50 años. Fuertes vientos desarmaban los sets. Y cuando los días eran soleados, las temperaturas se acercaban a los 40 grados centígrados. Lo que era toda una tortura para los actores que tenían que usar ropas pesadas o disfraces. El esqueleto artificial que se ve en el desierto era de la película de Disney, Se nos perdió un dinosaurio. Cuando el equipo de filmación regresó más de 20 años después para filmar el episodio 2, el esqueleto todavía se encontraba allí. El diseñador de sonido Ben Burth pasó un año creando un catálogo con efectos de sonido e inventando las voces de las diferentes criaturas. La voz de Chewbacca es la combinación de sonidos de tigres, leones, osos y morsas. La voz de R2D2 es la voz de Ben Burth modificada a través de un sintetizador. Para otras criaturas se usaron diferentes grabaciones de animales, como por ejemplo el rebuznar de un burro para los moradores de las arenas. Para el característico sonido de la respiración de Darth Vader, se grabaron los sonidos que produce el regulador de un equipo de buceo al respirar por él. Muchos actores, especialistas en voces de dibujos animados, audicionaron para la voz de C-3PO, pero después de una larga búsqueda decidieron usar la voz de Anthony Daniels. El lenguaje de los yaguas está formado de algunas palabras en Zulu aumentadas de tono y velocidad. La casa de Luke Skywalker es en realidad el hotel Sid y Driss en Matmata, Túnez. Se usó un elefante con vestimentas y cuernos falsos para crear a los Bantas, las criaturas en las que montan los moradores de las arenas. Aunque era un elefante entrenado, filmar la escena no fue fácil porque continuamente se sacaba el disfraz por el calor. El morador de las arenas que ataca a Luke levantó el arma una sola vez. Los editores usaron la toma en reversa para que parezca que lo levantó varias veces en señal de victoria. El maquillaje y los disfraces de los personajes de la cantina fueron una decepción para George Lucas porque no eran una buena representación de su visión. Para crear el lenguaje de grido se usó la fonética de algunas palabras en quechua. En algunas escenas se usaron dos modelos del androide R2-D2 porque no podía seguirles el paso a los actores. El diseño original del halcón milenario era muy diferente del que conocemos actualmente. Tenía una forma mucho más delgada y alargada, pero tuvieron que cambiarlo porque era muy similar a la nave usada en la serie Espacio 1999. Con algunos cambios, ese modelo se convirtió en la nave de la princesa Leia. La frase se repite en todas las películas de la saga. Las escenas en el interior de la estrella de la muerte se filmaron en los estudios Elstree, en las afueras de Londres. A pesar de ser un ambiente más controlado, los inconvenientes no cesaron. El equipo de filmación inglés era estricto con los horarios de trabajo. Nunca trabajaban horas extras y no se tomaban las tareas muy en serio porque pensaban que estaban haciendo una ridícula película infantil. Cuando Lucas trabajaba en producciones independientes, acostumbraba a tener el control y a involucrarse en diferentes aspectos de la filmación. Por esta razón, solía mantener discusiones con el director de fotografía, Hilbert Taylor, ya que este rechazaba todas sus sugerencias. A veces, a los actores les costaba tomarse el trabajo en serio, lo que provocaba más nerviosismo en Lucas. No, Alderaan, es peaceful. No tenemos armas. ¿Qué pasa? ¿No puedes...? ¿Puedes preferir otro target? ¿Un target militar? ¿Puedo llamarlo...? ¡Name! 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 ¡Action! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yuuu! ¡Bah! 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 Trataban de hacerlo reír y animarlo porque siempre se veía deprimido. ¡Gotes, después! ¡Bah! ¡Bah! El mic était en frame. El mic était en picture. ¡R мыш'. El mic était en picture. Según Mark Hamill, algunos ejecutivos del estudio discutían si era necesario que Chewbacca use pantalones. Las botas que tenía que usar Peter Cushing no estaban hechas a medida y le quedaban demasiado ajustadas, por lo que en el segundo día de filmación le pidió a Lucas si era posible filmar todas sus escenas de la cintura para arriba, porque el dolor que le provocaban era insoportable. George accedió a su pedido y Cushing filmó el resto de sus tomas usando pantunflas. El número que dice Luke es una referencia a la película THX 1138. A Carrie Fisher nunca le gustó el peinado que debía usar, pero cuando Lucas le preguntó si era de su agrado, ella respondió que le encantaba porque tenía miedo de que la despidieran. No tenía permitido usar sostén debajo de sus vestimentas, porque según Lucas, no hay ropa interior en el espacio. En su lugar, le colocaron cinta adhesiva en el busto. En algunas escenas Harrison Ford no memorizó sus líneas para darle más realismo a los diálogos. Como el presupuesto no alcanzaba para contratar dobles de riesgo, Mark Hamill y Carrie Fisher realizaron esta escena en una sola toma. Para lograr llevar a cabo su proyecto, en 1975 Lucas se vio forzado a fundar una empresa de efectos visuales, porque los estudios de cine de la época cerraron los departamentos de efectos especiales por la falta de películas que los necesitaran. La realización de los efectos también fue un gran problema. Los miembros del equipo habían pasado mucho tiempo probando ideas sin tener en cuenta las fechas de presentación. Gastaron la mitad del presupuesto montando los equipos y creando los modelos en miniatura. Y después de un año de trabajo, solo tenían preparadas cuatro tomas, ninguna de las cuales era aceptable para Lucas. A estas alturas, los ejecutivos estaban cansados de esta producción y amenazaban con cancelarla para recuperar parte del presupuesto que todavía no se había gastado. Tanto estrés le provocó agudos dolores en el pecho y después de una revisión médica, fue diagnosticado con hipertensión y agotamiento, con la recomendación de que tratarla de relajarse. Pero para tratar de salvar la película, decidió redoblar sus esfuerzos y supervisar personalmente la producción de los efectos especiales. Por primera vez en la historia del cine, usaron cámaras con movimientos controlados por computadoras para poder repetir con precisión la trayectoria de las tomas y superponer varios elementos en un mismo plano. El diseño de las naves se basó en las ilustraciones de Ralph McQuarrie y Joe Johnston. Aunque para realizar las batallas, George Lucas les entregó un compilado de viejas películas de la Segunda Guerra Mundial para que les sea más sencillo y rápido establecer el ritmo de las escenas. El primer diseño de la Estrella de la Muerte era una esfera de color plateada brillante, pero se decidió cambiar este modelo por uno más opaco porque el color le quitaba realismo. La maqueta que construyeron para filmar algunas escenas fue desechada y terminó en un depósito. Luego de pasar por varios propietarios a través de los años, terminó en un museo en Seattle, en donde se encuentra una exposición en la actualidad para el deleite de los fanáticos. El actor Dennis Lawson es el tío de Ewan McGregor, que interpretó a Obi-Wan Kenobi en las precuelas. Algunos fans se enojaron porque en la ceremonia final a Chewbacca no le entregaron una medalla a pesar de haber arriesgado su vida junto a Han Solo, pero el actor Peter Mayhew destacó que su personaje tiene la última palabra de la película. Con un atraso de varias semanas en el calendario, Lucas despidió al encargado de la edición y contrató a otros editores, entre ellos a su propia esposa, porque las escenas eran aburridas, no tenían ninguna fluidez y no transmitían ninguna emoción. ¡Action! Lucas contrató a John Williams para que componga la banda de sonido, siguiendo la recomendación de Steven Spielberg, que ya había trabajado con Williams en la película Tiburón. En este film dirigió por primera vez a la Orquesta Sinfónica de Londres y sus inolvidables composiciones lo hicieron merecedor de su tercera estatuilla dorada en la entrega de los premios Oscar de 1978. En el año 2005 fue votada como la mejor banda sonora de todos los tiempos por el Instituto de Cine Americano. Incluso se realizó una adaptación a música disco que llegó al puesto número uno en los rankings musicales, y hasta el día de hoy tiene el récord Guinness de ser la canción instrumental más vendida en la historia, con 2 millones de copias. De todos los aspectos de la producción, la música fue lo único que superó las expectativas de George Lucas. Las melodías encajaban perfectamente con las emociones que intentaba transmitir en la pantalla. La fecha de estreno estaba programada para la Navidad de 1976, pero por los retrasos en la producción se reprogramó para mayo de 1977, aunque muchos dudaban de que llegara a estrenarse. Estrenada el 25 de mayo de 1977 y con un presupuesto de 11 millones de dólares, rápidamente se convirtió en el film más taquillero de ese año y el más taquillero de la historia hasta ese momento, con una recaudación mundial de más de 775 millones de dólares. Superó todas las expectativas, incluso las de George Lucas, que nunca imaginó que alcanzaría un éxito tan abrumador, ni que se convertiría en todo un fenómeno cultural. En la quincuagésima entrega de los premios Oscar, recibió 10 nominaciones, de las cuales ganó en seis categorías, más un premio especial por mejores efectos de sonido. El ganador es John Williams para Star Wars. El ganador es Norman Reynolds y Leslie Dilley para Star Wars. El ganador es John Mallow para Star Wars. El ganador son Paul Hirsch, Marshall Lucas y Richard Hume para Star Wars. El ganador son Don McDougal, Ray West, Bob Minkler y Derek Ball para Star Wars. John Steers, John Deister, Richard Edlund, Brian McCauley y Robert Blalack para Star Wars. El ganador es el de Mr. Benjamin Burt Jr. La única compañía que aceptó un acuerdo para fabricar juguetes fue Kenner. Como no esperaba que tuvieran mucho éxito, solo fabricó una cantidad y validad mínima de juguetes. Como consecuencia, cuando el film se convirtió en todo un fenómeno, no había suficiente stock para cubrir la demanda en Navidad de 1977, por lo que lanzaron una campaña con cajas vacías con la promesa de que los niños recibirían sus juguetes entre febrero y junio del año siguiente. Gracias al nerviosismo y las dudas de George Lucas sobre su propia película, Spielberg se vio beneficiado por el éxito del film sin haber participado. He came to Mobile, Alabama, where I was shooting on this humongous set, and George hung out with me for a couple of days and looked around and said, Oh my God, your movie is going to be so much more successful than Star Wars. This is going to be the biggest hit of all time. I can't believe this set and I can't believe what you're getting and oh my goodness. He said, I'll tell you what, I'll give you 2.5% of Star Wars if you give me 2.5% of Close Encounters. So I said, sure, I'll gamble with that, great. And I think I came out on top of that bet. Close Encounters was just a meager success story. Star Wars was a phenomenon. And of course I was the happy beneficiary of a couple of that points of that movie, which I am still seeing money on today. Se estima que por ese simple intercambio, se hizo acreedor de más de 40 millones de dólares. George Lucas no asistió al estreno de la película. En lugar de eso, se fue de vacaciones a Hawaii, en donde junto a Steven Spielberg, se dieron los primeros pasos para la creación de Indiana Jones. A pesar de haber cambiado la historia de la cinematografía, George Lucas nunca estuvo completamente satisfecho con su película. Para mejorarla y finalmente completar su visión original, a partir de 1997, añadió unas mejoras en la calidad y color de la imagen, pero además realizó importantes cambios en varias escenas. Esos cambios no fueron bien recibidos por los fanáticos que querían ver el film tal cual fue exhibido en los cines en 1977. Hasta el momento, Lucas se negó a relanzar ediciones en alta calidad de la película original, argumentando que los negativos se dañaron por el paso del tiempo. Estos son algunos de los cambios que más molestaron a los fans. Las rocas agregadas digitalmente no solo se ven falsas, sino que generan una pregunta. ¿Cómo hizo para entrar ahí? Tan innecesarias como las rocas fue el cambio del grito de Obi-Wan para ahuyentar a los moradores de las arenas. ¡Oh! 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 Ah! ¡Oh! ¡Oh! Las palabras de Obi-Wan dan a entender que se dirigen a un sitio muy peligroso, pero las imágenes agregadas muestran a unos diversos y divertidos personajes y a otras criaturas cruzándose y distrayendo nuestra atención del foco principal sin ninguna razón. La escena entre Han Solo y Grido fue retocada varias veces. Sin ninguna duda, la modificación de esta escena fue la que más enojó a los fans. En la versión original, Han Solo disparaba sin darle oportunidad a Grido. De esa manera, se establecía que es un contrabandista peligroso con el que no hay que entrometerse. De esa manera, se establecía que es un contrabandista peligroso, de esa manera, se establecía que no hay que entrar en el que no hay que entrar en el que no hay. La escena modificada da a entender que Han Solo no tenía alternativa y habla muy mal de Greedo, porque siendo un cazarrecompensas, ¿cómo pudo errar el disparo a poco más de un metro de distancia? Esta escena se filmó originalmente con la idea de que el actor que representa a Java sea reemplazado por una animación de stop motion, pero por falta de tiempo y dinero no se pudo realizar y se eliminó por completo. En 1997 se agregó a Java de manera digital, pero el resultado no fue muy bueno. Y si bien trataron de mejorarlo en 2011, esta escena arruina la sorpresa de ver por primera vez al halcón milenario y devela de manera muy simple quién es Java. Lo representa como un personaje poco intimidante y con el que se puede negociar fácilmente, características que son completamente contrarias a las que vemos en el regreso del Jedi. Además, repite el mismo tema que ya se trató con Greedo en la escena anterior, a tal punto que hasta repiten los diálogos. ¿Por qué te preocupes? Los cambios realizados en la batalla final fueron considerados por muchos como una falta de respeto hacia los miembros del equipo de efectos especiales. Después de todo, su trabajo fue innovador en su momento y les valió un premio Oscar. Hasta aquí hemos llegado con las curiosidades de una de nuestras películas favoritas. Si el video te gustó, danos un pulgar arriba, compártelo con tus amigos y si quieres seguir viendo más curiosidades, suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!